¡MÚSICA! ¡Siguiente lucha! ¡El primero de los dos de los cinco seis con ustedes es... ¡Crentelo! ¡Y con ustedes es Renato! ¡Norte! 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 ¡Lroga! Contra el monete, contra eso, contra esto, no di uno ponente más digno de mí. ¡Uuuuh! 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 Me voy a pedir que no tenés los más grandes músculos, como... ¡Uuuuh! 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 Eso no sale en el gimnasio. Pero esto es la competición. Y esto es un deporte... de caballeros. ¿Sí? ¿Sí? ¡Pues no! ¡Sucio! ¡Pues chino! ¡Pues no! ¡ prototypes! ¡Pues no! ¡Vamos Senna! ¡Bravo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Soy縆ador! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Figuer! ¡Vamos, Figuer! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!